¿Qué tal? Un saludo a todos mis alumnos y sus familias. Estoy enviándoles este mensaje principalmente para que tengan la certidumbre de que vamos a continuar con el mismo amor, con el mismo empeño, con el mismo entusiasmo, con el mismo compromiso con la institución. Es una nueva institución a raíz de, como todos ustedes saben, la necesidad de desocupar este inmueble que hemos ocupado por 27 años. Hemos decidido nosotros como familia emprender por caminos separados. Y bueno, yo, Aldo Delgadillo, continúo con el sistema Yamaha. Me encargo principalmente de continuar con los alumnos de todos los cursos que implican al Electón, al Piano, al Clavinova, y también con el curso de Guitarra Acústica y Guitarra Eléctrica. Algunos de ustedes tienen ya mucho tiempo siendo parte de mis aulas, algunos no tanto. Hay algunos alumnos de recién ingreso y bueno, de ahí depende quienes me conocen un poco más y un poco menos. Muchos de ustedes no saben mucho de mi trayectoria musical. Yo inicié siendo un alumno como ustedes o como sus hijos, si me estoy dirigiendo a los papás de ellos, desde antes de cumplir cuatro años, realmente en la institución predecesora de esta. Cada paso de los años, empiezo a hacer composición, empiezo a ganar concursos, me presento en cinco conciertos en Japón, entre los 12 y los 14 años de edad, estoy hablando del año 1989 y 1991. Es un pueblo que está cerca de Guadalajara. Es el pueblo de La Cantera Rosa, una piedra muy bonita, Con caminos de piedra, casi siempre en subidas y bajadas Tiene 40 mil habitantes y es la tierra de mis abuelos paternos Música Y Yamaha me otorga el grado de maestro No empecé a dar clases en ese momento por mi corta edad Pero seguí capacitándome ya en el entrenamiento pedagógico para poderlo hacer Y comencé a dar clases a los 17 años Derivado de estas ocasiones en que pude estar del otro lado del mundo como alumno También tuve siempre la intención de que mis alumnos llegaran a sobresalir de esa forma Y afortunadamente lo conseguimos Hemos estado en muchos países de Asia Debido a que dependemos de la firma japonesa Yamaha precisamente Pero somos la única academia de provincia Que ha tenido alumnos ganadores del concurso Para participar en conciertos internacionales Y bueno, hemos estado en Hong Kong, en Indonesia, en Malasia, en Taiwán, en Corea, de nuevo en Japón Y bueno, mi idea es seguir precisamente con esta misma misión Con los alumnos que actualmente se encuentran todavía en el sistema Y los que sigan anexándose a esta institución Esta es una academia que adquiere mi padre en el año de 1995 Comprada directamente a la marca Yamaha de México Y se convierte en una franquicia como el resto del país Entonces, bueno, lo que antes era ya de por sí un amor muy grande a la música Como joven pues se convierte ahora en un compromiso de trascender en las nuevas generaciones Soy una persona que está plenamente convencida de El beneficio que trae la música en la formación integral de las personas Principalmente en la edad temprana Pero también en cualquier edad Me han invitado a muchas charlas Para padres de familia o para adolescentes, para niños Para hablar sobre los estudios científicos que existen De cómo la música equilibra los hemisferios cerebrales Es potencia la psicomotricidad fina y gruesa Las conexiones neuronales se multiplican exponencialmente Es como fortalecer y crear un cableado más firme Entre las neuronas de nuestro cerebro Un cableado que va a quedar para el resto de la vida ya fortalecido Es por ello que los alumnos y los niños que tienen música Tienen un rendimiento más alto en las matemáticas En el área científica, en la escuela Y tienen una sensibilidad mucho más desarrollada Tuvimos el gusto de conocer al concertista internacional Aldo Delgadillo Bueno, nos platicó sobre la música ¿Tú sabes qué es la música? ¿Cómo se aprende música? ¿Qué aprendemos a través de la música? Checa esto Primero que nada yo siempre he creído que la música es un lenguaje universal Y vaya, sobre todo a temprana edad Yo creo que es lo ideal que todo mundo tenga siempre de su escuela regular Pero el estudio de la música es básico Este lunes en Vivir con Magia Me acompaña un músico, un talentazo tapatío Aldo Delgadillo Él es director artístico de una reconocida escuela Además de un gran músico, compositor Y bueno, alguien que ha dedicado toda su vida A la belleza de la música mexicana A través del órgano sinfónico Y bueno, vamos a ver Lleva su órgano Nos está tocando algunas de sus composiciones Y hablará de la alegría que te brinda El reconocer tu talento, tu misión en la vida El compartirlo como un compromiso social No solamente a través de la música que le interpreta Sino de la enseñanza a los jóvenes, a los niños De todo lo que la música le ha aportado a su vida Y bueno, pues derivado de eso Quería mandarles este mensaje También quiero comentarles que Tengo una carrera musical También como concertista Desde el año 2015 Con Aculta Me nombra el máximo exponente Del órgano sinfónico en el país Música Y este reconocimiento es refrendado este año 2021, en el mes de mayo, por la Fundación Forjadores de México. Y bueno, les platico todo esto para que de verdad confíen en mi persona, que sepan que siguen en buenas manos, y estaré enviándoles también, adjunto a este video, en los mensajes que les voy a enviar, la nueva dirección en donde vamos a continuar con el mismo sistema, con sus mismas clases, y esperando seguir contando con su preferencia y con la presencia de tanto de ustedes o de sus hijos, según sea el caso, para seguir con su instrucción musical. Muchas gracias. 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 Gracias.